El barrio, los que han tomado esa iniciativa para traerle estas flores. Le entrega una torta para que la comparta con toda su familia, la teniente en la representación. Déjame ir. Cuidado. El spray que le dije que trajera. El barrio, los que han tomado. El barrio, los que han tomado. El barrio, los que han tomado.